¿Te crees que es tuyo todo lo que pisas? Que dueñas de la tierra que tú ves, mascada, árbol, roca y criatura Tiene vida, tiene alma, es un ser, parece que no existen más personas Que aquellas que son igual que tú Si sigues las pisadas de un extraño Verás cosas que jamás soñaste ¿Has oído un lobo yarle a la luna azul? ¿O has visto a un lince sonreír? Has cantado con la voz de las montañas Y colores en el viento descubrir Y colores en el viento descubrir Comenzamos por las sendas de los bosques Probemos de los frutos su sabor Descubre la riqueza a tu alcance Sin pensar un instante en su valor Los ríos y la lluvia, mis hermanos Amigos somos todos, ya lo ves Estamos siempre todos muy unidos En un ciclo sin final que eterno es ¿Has oído un lobo yarle a la luna azul? ¿O has visto a un lince sonreír? Has cantado con la voz de las montañas Y colores en el viento descubrir Y colores en el viento descubrir Cuán alto el árbol crecerá Si lo cortas hoy Nunca lo sabrás Y no oirás el lobo huyarle A la luna azul No importa el color de nuestra piel Y uniremos nuestra voz con las montañas Y colores en el viento descubrir Si no entiendes que hay aquí Solo es tierra para ti Sin colores en el viento descubrir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!